Sí, ¿verdad? A Mauricio sí, lo retaron. A ver, a ver, de acuerdo, sí. Mauricio está contando, claro. Porque, claro, quedaba una noche de festival. Lo animaba Felipe con Sole, con la Solonetro. Claro, y en ese minuto también estaba la Fernanda volviendo con Felipe. Bueno, yo estaba con la Fernanda en el otro hotel. Está en el Cheraton. Y Felipe lo fue a buscar a Fernanda. No, es que qué hay historia increíble. Hay dos cosas que había... Uno, bueno, a Mauricio lo retaron porque Felipe llega al San Martín. En ese momento le habían pasado un Mercedes blanco, creo. Y llega al San Martín y yo le digo, Felipe, yo estaba afuera, abajo, y mis hijos estaban en Concon con mis papás. Entonces, y yo no tenía auto, no tenía nada, y quería que me iba a ver a mis hijos. Entonces, digo, Felipe, ¿cómo estás? Está bien, yo creo que me dijo, ¿Cagó hasta el festival? Si, este es el terremoto, cagó. ¿Y qué iba a hacer? Me quiero ir para Santiago porque tengo... Mi casa está sola y están todos los animales. Y creo que era mi papá. Pero no sé si se podrá pasar por el túnel. Entonces, ahí empezaron los problemas porque finalmente el animador de Viña se quería ir y él cachaba ya que no iba a seguir. En la época de Arjona, además, fue justo cuando venía Arjona. Y Mauricio le dijo, ¿sabes qué? Ándate a ver a tu familia. Y lo retaron a Mauricio. A Mauricio lo retaron, lo re-retaron. Y fue a buscar a Fernanda, que estaba en el Hotel Cheraton. ¿Tú estabas en el Cheraton? Sí. Ya, ¿y cómo fue el terremoto de Cheraton? Ahí están todos los artistas, po. Sí, po. Empata. Sí, po. Asustadísimo. Bajaron todos. Sí, todo. Los artististas extranjeros no están acostumbrados. Todo, todo. Además, se fue muy fuerte. Y además que la luna ese día, ¿se acuerdan cómo era la luna? Cómo se veía la luna. Mira, es más, es más, ese día a mí me tocó reportear. Yo estaba reporteando para Televisión. Entonces, como el canal oficial era Canal 13 y Televisión Nacional, nosotros no teníamos ni un acceso. Entonces, estábamos escondidos entre las ramas. Entre las ramas de ahí de la quinta velara. Entonces, veíamos que venía el auto donde estaba Felipe. Entonces, yo aparecía de una rama. Y de ahí me bajaba el vidrio. El muy amable me contestó. Y cuando toca la Soleado Neto, empieza el temblor. Empieza este terremoto. ¿Y tú estabas entrevistando a Sole? No, yo estaba a punto de entrevistarla. ¿En el Matarral? En el Matarral. Y entonces, yo le voy al camarógrafo. Prende la cámara, prende la cámara. No, prende la cámara. Y yo empiezo. En estos momentos, está temblando. Concha le vale, concha le vale. Y empiezo a darme vuelta. Empiezo a darme vuelta en círculo. Y después me voy acercando a un de la Soleado Neto que venía saliendo del túnel. Todo está temblando. Del túnel, ¿verdad? Ese túnel de vidrio. Y seguía temblando. Y seguía temblando. Y voy a un de la Soleado Neto y le digo, hola, Soleado, disculpa, ¿qué te pareció el temblor? Y ella me empieza... ¿Seguía temblando? No, ya había terminado. Y ella me empieza a hablar y todo el cuento. Imagínate, yo en el nivel que estaba, yo... Lo que hace Viña. Oye, lo que hace el Festival de Viña. Lo que hace el Festival de Viña, en otra sintonía. Y después termina a hablar del terremoto y le digo, disculpa, ¿me puedes decir tu evaluación con respecto a esta noche? No. De verdad. Y ahí después cuando uno va saliendo de la Quinta Vergara... No, porque no sabía... No sabía lo que era. No sabía la intensidad de lo que había pasado. Pero lógico. Y ahí cuando uno va saliendo ya de la Quinta Vergara, yo empiezo a cachar, ¿verdad? Todo oscuro. El piso quebrajaba un poco. Y ahí me empiezo a dar cuenta de lo que había sucedido. Hay una realidad muy buena, ¿te acuerdas? Cuando Mauricio Correa, en ese minuto estaba acompañando a Felipe, que estaba haciendo el Festival. Y yo, ahí Mauricio, si pasa ya el micrófono, corrígeme, pero yo la historia que tengo es que empieza a moverse esto y Felipe se saca la cresta y Mauricio se arrodilla. ¿Y se pone a rezar? No. Mauricio se pone a rezar arrodillado. Y me quede, Felipe sacándose de todo, moviéndose esto y Felipe dice, y Mauricio Correa, nuestro director, padre nuestro que estás en los cielos, se te fica oseando un hombre y empieza a rezar, a encomendarse. Y Felipe le dice, deja de rezar y párate, hombre, que se va a caer esta cuestión. Es así, Mauricio, ¿no? Así es, lo que pasa es que nosotros estábamos en un hotel del mar. Ah, es verdad, porque están en el Sheraton, ¿verdad? Claro, como íbamos a trabajar, como íbamos a trabajar, yo no sabía que había una piscina en el techo. Entonces empezó a caer el agua y ahí dije, esto es un maremoto, estamos, bueno, han hecho una ola. ¿Maremoto? Un maremoto. Es medio rollo, es medio rollo ese mar. Es que si empieza a caer agua, no sabe de dónde veníamos. Y Felipe... ¿Está en frente del mar? Felipe se cae, estábamos tomando un trago antes de irnos a cortar. Un rocito, un rocito. Sí, un ron con Coca-Cola. Y Felipe se cae, de espalda. Bueno, y empieza a salir la gente de las piezas, en calzoncillos, incluso salió niña desnuda. Pasó Rafael también. Eso te iba a decir, es que mi cuñado, que hacha la historia como se van cruzando. El cuñado trabajaba ahí. El marido de mi hermana, mi cuñado, que ahora tiene su panadería panqueque, el cuñado, la mejor panadería del mundo, resulta que él era el subgerente alimento de vida. O sea, estaba encargado de toda la parte de alimentación de ahí del casino. Y dice que de repente, ven bajar a Rafael, que se le había caído el diente en la noche anterior. ¡Uy, verdad! Sí, que se lo encontraron. Con una bata, y figuraba a Rafael Mauricio en la terraza, en los jardines del casino, afuera. En la calle, en la bañera del ojo. El hombre no entendía nada. Entonces, las estrellas perdieron también la... La compostura. La compostura. Y dice que la gente, mucha gente, y mira como es el ser humano, mucha gente cuando empezó a temblar, se empezó a pelar las fichas del casino. Así es. Claro, porque aprovecharon que estaba corriendo, empezaron a agarrar las fichas, meterse en la postura. Tal cual. Sí o no. ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! Entonces fue un terremoto, fue un terremoto con mucha anécdota. Sí. ¿Y qué hiciste tú, Tonke? ¿Yo? ¿Qué hiciste? Ah, me habían prestado porque uno va a la gala y te digo que te prestan joyas y cosas así importantes, te las prestan. ¿La fuiste a agarrar para que no se echen a verde? No, porque hay que agarrarla a la caja fuerte, porque si no, imagínate, después no puedes subir, hay que devolverla. Sí, pues. Y andábamos con una maletita, con las cosas que había que devolver, que nos habían prestado, porque no sabíamos si podíamos volver. No, fue muy fuerte, increíble. No, yo creo que lo más fuerte es ver a Italo Pazalaco en calzoncillo. Eso es el fuerte. Sí, yo creo que es lo más fuerte. Porque ese día hubo varias réplicas después durante la noche. Muchas. Entonces después, nosotros estábamos en el Hotel Neruda, que queda pasado como en Concon, más o menos. Entonces, llegamos después para allá, después del temblor, entonces cada uno estaba en sus habitaciones porque eran como milis departamentos. Entonces, ahí después, algún tipo de réplica y todos salíamos al pasillo a ver. Todos, Felipe Abello, con un calzoncillo así y todo, oye, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué hacemos? Ítalo, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mejor quedémonos acá. ¿Alguien quiere venir a mi pieza ahora? No, 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 no. Ítalo, no te preocupes, no te preocupes. Ítalo, no te preocupes. Y así con todas las personas que trabajaban, en ese tiempo también estaba la gente del matinal. No, es tremendo. Bueno, recuerdo también de estas situaciones límites que yo creo que cada uno empieza a hacer como demora, como vivió el terremoto. Nosotros tocamos en el festival y bueno, y a otros me imagino que en diferentes partes.